Aquí los únicos que pueden causar una explosión son las masas populares, no la oligarquía. Ellos quieren a lo mejor pequeñas explosiones, andan alargando la mecha lenta, alargándola como el que alarga, no hubo explosión, entonces dale más, dale más mecha. No hubo explosión tampoco este día, dale más mecha. Y van a seguir alargando marchas, eventos, buscando alguna explosión. Si la explosión logra, no sería la gran explosión con la que están soñando. Es imposible que ocurra. Esas pequeñas explosiones pueden dejar mucho daño a la sociedad, más odio puede dejar, pudiera dejar, ojalá que no, sangre, pudiera causar algunos muertos, heridos. No se dejen manipular, están tratando de utilizar a los muchachos, a algunos muchachos, como carne de cañón para producir la gran explosión. Este plan de ustedes aquí en Venezuela, olvídense.